Es el estilo de los grandes maestros que hacen historia en nuestro canto barracular Salvador Dextre, Luzo Pacheco, Luz Pacheco, Pirula, Cantayobarita Bogoyón, suavecito nomás Copita de veneno, yo quiero tomar, perdóname Diosito, me voy a matar Para olvidar a este mal hombre, de todo el dolor y toda su traición Para olvidar a este mal hombre, de todo el dolor y toda su traición Ya no llores, don Erasmo Perfecto, que el amor de tu vida, esperanza huerta Desde el cielo, te está cuidando y derramando sus bendiciones Copita de veneno, yo quiero tomar Perdóname Diosito, me voy a matar Para olvidar a este mal hombre, de todo el dolor y toda su traición Para olvidar a este mal hombre, de todo el dolor y toda su traición Con esta copita de veneno, yo te voy a olvidar Sufrir, 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 no quiero, ya te puedes marchar Con esta copita de veneno, con esta copita de veneno, yo te voy a olvidar Con esta copita de veneno, yo te voy a olvidar Sufrir, 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 no quiero, ya te puedes marchar Buena, Pascual Salazar y Lorenza Vargas Probamos, Avistadere, San Marco de mis amores Marí, Raguapampa, San Luis y Aguila Para mis amigos de siempre Alexander Aquino y Giovannito Santiago Se baila, así Apegadito Aprendadito Rico mami Gracias amigos de todo el Perú A nombre del sello de los triunfadores Mami Producciones